La Universidad Autónoma de Sinaloa en su compromiso con la educación de calidad llevó a cabo un gran evento de divulgación científica de carácter internacional al presentar ante cientos de estudiantes, maestros e investigadores al Premio Nobel de Física 2006, profesor George F. Smoot, con la conferencia magistral La Cosmología de Hoy y la del Mañana. El profesor George F. Smoot expuso que la actual generación vive en tiempos interesantes. En ese contexto abordó temas como inteligencia artificial y el cambio que están provocando en la rutina de las personas. Habló desde generalidades de la física, de cómo deben ser las universidades, de crisis energética y lo que implica hasta de sus colegas que han sido también Premios Nobel, donde compartió tips de cómo llegar a ser uno, pasando por recomendaciones para tener éxito en los proyectos que se tengan. La Universidad Autónoma de Sinaloa